hola 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 amigos seguidores de mi canal bueno en el día de hoy les traigo un blog o algo muy interesante un vídeo espectacularmente interesante yo estoy tan feliz y emocionada de poder compartir con ustedes este vídeo porque es un orgullo para nosotros los colombianos y obviamente por el tono de mi piel estoy muy orgullosa con esta noticia que les quiero compartir a ustedes bueno chicas les cuento que del pequeño pueblo de tumaco a las gran pasarelas en parís una chica joven tumaqueña saltó de un pueblo pequeño a las pasarelas es una de las modelos cotizadas de louis vuitton como les parece así como lo están oyendo el nombre de esta querida colombiana tumaqueña es valentina castro rojas es una chica joven hermosa extremadamente hermosa tumaqueña entonces quédense ahí hasta el final porque ya vengo con esta interesante historia como les decía la historia comienza así una chica de tumaco para los que no saben dónde queda tumaco tumaco es un pueblo pequeño ubicado en el departamento de nariño al sur de colombia en frontera con ecuador su población yo diría que el 70% de su población es afrodescendiente pues la chica se llama valentina castro roja esta hermosa morena de tumaco es la modelo cotizada en este momento de louis vuitton sí señor así como lo escucha valentina su trabajo es hacer trenzas ella se mantenía debe hacer trenzas trabajaba ocho horas en el día haciendo trenzas peinaba amigas vecinas conocidos a veces en algunos salones de belleza ese era su trabajo ocho horas al día para poder ayudar a su mamá con sus hermanas y ella tenía su página en instagram de sus trenzas y un que creen que pasó un cazatalento la encontró un cazatalento empezó a escribirle empezó a escribirle le miró su potencial y se dio cuenta que posiblemente valentina cumplía con los requisitos que necesitaban louis vuitton y la contactó por medio de mensajes empezó a hablar con ella que se estaba interesada bueno finalmente valentina habló con su mamá su mamá no creía porque obvio tantas cosas que se mueven en las redes sociales su mamá no creía y empezaron a comunicarse y hacer preguntas se pregunta finalmente llegó la hora que acordaron y se dieron cuenta que posiblemente ella podía ser una de las elegidas y si fue así hicieron un casting por videollamada pero finalmente el 22 de noviembre ella viajó a república dominicana a santo domingo porque la agencia de modelaje mafer model encontró a esta chica y si se pusieron de acuerdo con su mami y finalmente ella pudo viajar y cuando llegó allá empezaron a pulirla tuvo que hacer todo en dos meses en dos meses esta chica hermosa tumaqueña tuvo que volverse una modelo experta de las pasarelas porque tenía que conquistar europa tenía que dibujar en parís en dos meses ella tuvo que hacer muchísimas cosas también podemos observar que después de estar dos meses desfilando en europa ella vuelve a su colombia a su tumaco y miren el sencillo hermoso recibimiento que le hizo su mamá y sus familias y amigos y ella volvió a su tumaco natal por qué por qué volvió mucho nos preguntaremos por qué volvió porque valentín es una niña joven y tiene que terminar con sus estudios entonces para ella seguir debutando como modelo tiene que terminar sus estudios pero ella es el ingenio algo muy interesante es que ella ahorita está estudiando en la nocturna acelerado para terminar su estudio rápido y continuar con su carrera que le espera mucho futuro y volver a parir también tiene un viaje a corea y firmó un contrato con lo debutó muchas cosas para valentina entonces nunca es tarde y no pierdan sus sueños algo muy interesante también que me gusta lo que está haciendo valentina ahora es que se reúne con un grupo de amigas o conocidos tiene una página en facebook donde ella tiene un grupo de conocidas en su pueblo para hacer algo por ellas de las que ella observa que pueden tener talento les explica que hay que hacer se reúnen como hay que caminar su dieta diaria como hay que actuar a ver en qué ella puede aportar un granito de arena para ayudar porque sabe que hay posibilidad de que muchas chicas de allá o chicos puedan llegar a estar como ella está y eso me parece muy excelente valentina te felicito valentina por ese pequeño o grande aporto que estás haciendo para tus vecinas amigas o familias o conocidos de tu pueblo eso me parece excelente un apoyo entre todos juntos se pueden llegar a lejos te admiro eso que estás así bueno de todas maneras felicitaciones valentina y estoy muy orgullosa como colombiana y como lo que soy porque valentina es colombia y pone en alto nuestro país bueno espero les haya gustado el vídeo y no olviden si está pasando nuevo no olviden suscribirse para apoyar mi trabajo y nos vemos con el próximo vídeo que viene con los de mar o la excelente vídeo los quiero bye y